Bienvenidos, bienvenidos sean, les vamos a presentar con ustedes, algo increíble, valentón, imponible. ¡Cablasa! ¿A quién les va esta canción? Se llama, Estos Balazos. ¡Échame de acuerdo! Ahí está. ¿Para eso y yo que no? Yo miré a mucho policía al caminar Habrás de la avenida principal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, quien disparó! Muy tarde comprendí y entre tanto balazo yo corrí Me alejé, corrí lo más lejos del lugar Los balazos se escuchaban hasta acá ¡Ay, ay, amor! ¡La violencia se escuchó! ¿Qué está pasando aquí? Ya ni a la esquina puedo salir Este miedo me hace daño, me enrotece Jamás aprenderé a vivir así Entre balazos y helicópteros sin mí Chihuahua, ¿cuántes no eras así? Chihuahua, ¿cuántes no eras así? ¡Aplauden, que rasta! ¡Aplausos! 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 Y cuando voy a estar aquí con la más guapa conductora de... Iba a decir de Chihuahua, pero de México, la más sexy y ahorita van a ver... ¡Aplausos! ¡Con Alejandra, la Snake! ¡Aplausos! 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 Ya tenemos más cosas, ya nos vieron enfrentarnos con nuestro nuevo equipo, vieron a nuestro nuevo personaje. ¿Cómo se llama el nuevo personaje? ¡Mi Rey! ¡El baletón que se alentó una canción! Y me hicieron venir así porque ya es el primer concurso del pool dance, para que se animen, sigan escribiendo y todo lo demás. Entonces, a ver que hay un nuevo personaje aquí a presentarse porque nadie lo conocía. ¡Ay guapo! ¡El mi Rey! ¡El mi Rey! ¡El mi Rey! ¿Y él es mi Rey o Rey de quién? ¡De todas las mujeres! ¡Ay! ¡Eso! Vamos ahorita a presentarles unos videitos de unas bandas tocables chihuahuenses. ¡También vamos a presentarles el esperado concurso de pool dance! ¡Uuu! ¡Oye! ¡Me pierdo con las cosas! ¡Uuu! ¡Eh! ¡Les tenéis que lo inauguren! ¡Sí! ¡Ya es que le inaugure yo! ¡Uuu! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡El Colocoso no se crea el novio! ¡Que ya me lo inauguren! ¡Y luego tenemos gente aquí en el estudio que han abriido algo! ¡Uuu! 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 ¡Pachasita! ¡Vente de cosas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay viene el Jaime Xa! ¡Tan guapo como siempre! ¡No! 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 Este video es de una banda chihuahuense Se llama Let's Jason Dad Muchía Muchía Están empezando los chavos y van para arriba Van muy bien Ya tienen su disco y nos están apoyando también con el concurso Así que vamos a verlos ¡Sí! ¡Uuu! ¡Pachasita! ¡Pachasita!